El banco apoyó un préstamo que es el Programa Integrado de Salud. Apoyar el fortalecimiento de la oferta de servicios de salud con énfasis en atención hospitalaria es la propuesta de los representantes del Banco Interamericano de Desarrollo. Lo que vamos a promover hoy particularmente es la capital porque beneficia sobre todo el área metropolitana de San Salvador y algunos municipios del Departamento de la Libertad de San Salvador. La propuesta fue compartida con los alcaldes de distintos municipios de San Salvador. Yo como alcalde de Ciudad Delgado, en nombre de mi municipio me siento beneficiado porque de alguna forma todos somos usuarios del sistema de salud. Según el representante del BID, el préstamo espera ratificación en la Asamblea Legislativa y es por un monto de 170 millones de dólares. Araceli Cenío, Telenoticias 21.